qué es resistencia resistencia es una fuerza que se se opone a otra fuerza en primera de pedro capítulo 5 verso 6 dice así humillados pues bajo la poderosa mano de dios para que él os exalte cuando fuere tiempo si estás estudiando las escrituras subraya cuando fuere tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar sobrio estar sobrio y estar velando es lo que a ti te toca pero lo que le toca al diablo es devorar para evitar que nos devore debemos ser sabios debemos de estar sobrios y debemos estar velando verso 9 que es a donde quiero ir al cual resistir resistencia firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo o sea no haya uno que no lo ataque verso 10 más el dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en jesucristo ojo después que hayáis padecido no queda otra que hayáis padecido un poco de tiempo el mismo os perfeccione afirme fortalezca y establezca el final de toda esa batalla el final de ese ataque el final de que ande alrededor viendo si te devora o no será que tú vas a ser perfeccionado vas a estar firmes fortalecido y establecido en hebreos capítulo 11 verso 1 dice la escritura es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve y tú me puedes decir pero cash que tiene que ver esto con lo anterior muchísimo porque dice que lo resistamos firmes en la fe no dice que lo resistamos firmes en nuestra propia fuerza sino en la fe es pues la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve otra versión dice las realidades es estar convencido de las realidades que no se ven no se ven pero son realidades estamos siendo atacados por las realidades que vemos pero debemos resistir confiando y creyendo en la realidad es que no vemos ahora escribe fe para la prueba porque tu proceso pareciera terminar cuando se cumplió una promesa pero quizás después de cumplirse la promesa vendrá una prueba y dice por la fe Abraham cuando fue probado ofreció escribe la palabra ofrecer ofreció a Isaac el que había recibido las promesas de nuevo ofrecía su unigénito por eso es que le digo subrayen la palabra ofreció ofrecer porque es clave se está repitiendo fue probado ofreció a Isaac su único al que ofrecía habiéndose le dicho en Isaac te será llamada descendencia entonces la descendencia de dónde iba a salir ahora de Isaac Dios le pide a Isaac y uno podría decir no no momentito porque me vas a pedir Isaac si Isaac fue lo que me prometiste ya me lo diste y ahora si tú me lo prometiste me lo diste ahora que voy a ser yo y estuvo dispuesto por una razón mira mira cómo crecía Abraham en fe habiéndose le dicho en Isaac te será llamada descendencia pensando ojo pensando que circular eso que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos de donde en sentido figurado también le volvió a recibir por la fe bendijo a Isaac Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras Lucas capítulo 22 verso 31 dijo también el señor Simón Simón y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo pero yo he rogado por ti que tu fe no falte de nuevo fe y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos lo que quiero decir con esto es que probablemente personas que me están oyendo ahora ya perdieron algo o mucho pero quiero decirles que estamos orando para que tu fe no falte y una vez vuelvas una vez te recuperes una vez te vuelvas a levantar sirva lo que pasaste para testificar a los demás y afirmar a tus hermanos tu familia tus amigos tus hermanos en Cristo entonces desarrollamos fe para el proceso fe para la prueba fe para volver hebreos 11 23 dice por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón mirada esta es la clave aquí mirada por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible paren allí en el verso 26 quisiera que subrayes o encierres o hagas lo que seas remarques mirada en el verso 27 quiero que subrayes viendo él se sostuvo como viendo al invisible ese es Dios estamos de acuerdo pero dice que tenía puesta la mirada en el galardón mientras mantengas tu mirada en el invisible mientras te sostengas como viendo al invisible creyendo que Dios está contigo no hay nada de malo que pongas tu mirada en un galardón yujú no hay nada de malo que pongas tu mirada en estos tiempos en decir yo creo que en estos tiempos tan malos mis finanzas se pueden multiplicar y la gente dice deja de ver eso sí pero es que yo me sostengo viendo al invisible Moisés se sostuvo viendo a quien al invisible pero puso su mirada en donde en el galardón me encantan esos versos porque rompen con la religiosidad tú puedes decir no eso no eso sí claro porque tú estás leyendo de acuerdo a lo que ya pensabas no estás pensando de acuerdo a lo que estás leyendo si pensamos de acuerdo a lo que leemos no hay nada de malo ahí está escrito y es Moisés autor de la ley justificado por la fe digo yo Moisés que haces aquí en Hebreos 11 si tú eres autor de la ley sí pero aunque escribió la ley sólo se puede salvar por la fe por la fe celebró la pascua dice y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos y declaramos y creemos que no va a tocar nuestra morada todo esto por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados es que miren hay fórmulas que no le van a funcionar sino sólo a los que creen en Dios y su palabra